¿Y qué me decís de la parte de la repostería? La repostería tiene un parentesco pero profundísimo con la pastelería española. A excepción, a excepción de nuestro tradicionalísimo dulce de leche, que hay una historia contada que nace en Cañuela por un descuido. Porque dice que está el debate, ¿es chileno, es uruguayo, es argentino? No, 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 yo me pongo firme. ¿Qué dice el señor Tomás Sánchez? Me pongo firme y está comprobadísimo en Cañuelas, existe un museo de la primera olla en donde aquella negra mulata... Es verdad que se le quemó... Exactamente, que por una cuestión histórica también del encuentro entre Lavalle y Rosas, un desconocimiento por parte de la negra de Lavalle, se escapa estando preparando la lechada para darle el mate de todos los días, se va despavorida de susto y deja al fuego esa olla, esa paila de acero en donde se estaba cocinando la leche con el azúcar. Y ahí viene... Entonces, cuando vuelve Rosas, se encuentra con una cocción amarronada. Por eso es que, mirá vos lo que es la historia, fueron amamantados ambos por la misma nodriza, o sea que eran hermanos de leche. Y a partir de esto, son hermanos también de dulce de leche. Bueno, a no todas nos pasa lo mismo cuando se nos quema la comida. No. Que de repente inventamos un plato. Pasás a la historia. ¡Gracias!